Un hombre, a quien las autoridades identificaron como José David Portillo, resultó lesionado luego de que el vehículo en el que se conducía terminó volcado. Este percance ocurrió sobre la avenida Independencia y Alameda Juan Pablo II en San Salvador. Las primeras investigaciones indican que el conductor del vehículo perdió el control e impactó contra una baranda que separa los carriles y después contra un poste del alumbrado eléctrico que terminó derribado y los cables de energía quedaron sobre la carretera. La calle se mantuvo bloqueada mientras elementos de Protección Civil Municipal de la Alcaldía de San Salvador realizaban labores para remover el aceite y escombros que quedaron en el asfalto. Pero ese no fue el único percance ocurrido durante la noche. En la colonia Moidán, en Senzuntepeque, Cabañas, tres personas resultaron con múltiples lesiones. De acuerdo con un informe de los comandos, las tres víctimas viajaban a bordo de una motocicleta cuando un perro se les atravesó y provocó que cayeran de la moto. Los lesionados fueron dos menores de edad y un adulto quienes fueron trasladados a un centro asistencial. Imágenes de Cristian Rodríguez, William Trujillo, TCS Noticias.